Buenos días a todos. Mi nombre es Miguel Ángel Valero, soy también patrono de la FTS y profesor o profesor en excedencia de esta escuela, de lo que estoy muy orgulloso, y también director del CEAPAD. Pero estoy aquí para presentar a Serafín Zubiri. Lo que tenemos en común los dos es que somos artistas. Él, ahora más artista que yo. Nunca se deja de ser artista, eso nunca. Y yo no voy a presentarle a él más porque creo que su mejor presentación van a ser sus palabras y que le veáis. Lo que sí que creo que sería interesante es decirle a Serafín, que esta es una sala que está llena de sillones de color verde, que ahí aproximadamente son filas de cinco a la derecha, cinco a la izquierda, multiplicado por diez. Muy buena autodescripción, sí, señor. A tú la cuenta. Sí, señor. Que estoy viendo ahí al director de la escuela, que estoy viendo ahí a un amiguete del CENTAC, que estoy viendo ahí a Cristina, que estoy viendo a mucha gente, no sé si unos cincuenta aproximadamente, así a ojo de Malcubero. Y bueno, pues me gustaría poder presentarte mucho mejor a todos, pero no tenemos tiempo y ahora todos hemos venido a escucharte a ti. Bueno, pues encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias a la FTS por contar conmigo para estar en este interesantísimo evento, además. Porque yo vine ayer y estuve todo el día y me pareció todo muy interesante. Yo creo que, no sé si está todo dicho, pero desde luego lo que se ha dicho ha sido muy, muy, muy interesante. Y bueno, yo quiero aportar mi pequeño grano de arena en todo esto como un humilde usuario de las nuevas tecnologías, que gracias a ellas y a la labor que está haciendo nuestra FTS, de la que yo también me honro en ser patrono desde hace poco tiempo. Y bueno, pues deciros, además de una manera muy tajante, yo no sería lo que soy ni como soy si no existieran las nuevas tecnologías que tenemos a nuestro alcance que nos permiten alcanzar este grado bastante óptimo, ¿no? De integración a todos los niveles. Lo tengo muy claro. O sea, yo creo que somos la resultante de las circunstancias que nos toca vivir y que esas circunstancias determinan lo que somos. Y claro, yo nacido ciego, nací ciego en España, que es un buen país para nacer ciego. ¿Por qué? Pues porque sí, ¿no? Porque tenemos muchas, pues tenemos la ONCE, en fin, tenemos cosas interesantes que nos ayudan a desarrollarnos, pero sobre todo tenemos gente con mucha iniciativa, gente con muy buenas ideas, como nuestro amigo Enrique, al que conozco hace unos años y bueno, con quien comparto muchísimas cosas, ¿no? De la tecnología, de la música, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, si no hubiera sido ciego, no sería como soy seguro. Sería mejor o peor, eso nunca lo sabré, pero desde luego nunca sería igual. Y unido a eso, pues evidentemente, si no existieran las nuevas tecnologías que nos ayudan a desarrollar, pues nuestras capacidades, pues está claro que, pues no tendría el nivel de autonomía personal que tengo y el nivel de integración que tengo. Yo creo, a ver, yo tengo 51 años, aquí se han dicho cosas muy interesantes, antes me ha gustado mucho la charla también de Nuria, cuando hablaba del deporte, yo soy deportista desde hace muchos años y estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ella ha dicho, absolutamente de acuerdo. Y me gustaría remarcarlo, ¿no? Porque yo no estaría como estoy si no hubiera sido deportista, también lo tengo muy claro, ¿eh? Que eso es otra parte de esas circunstancias que han sido determinantes en cuanto a mi personalidad. Entonces, esa fuerza de voluntad que nos proporciona al deporte, ella además decía que nos ayuda a desarrollar nuestra inteligencia, totalmente de acuerdo, a vencer, pues esa pereza que todo el mundo tenemos, ¿no? A aumentar nuestra capacidad de superación. Entonces, yo básicamente soy lo que soy un poco gracias a eso, al deporte, a la tecnología y por supuesto a la música, ¿no? Que es mi mundo. Entonces, a mí me gustaría hacer hincapié en un aspecto muy interesante que, bueno, todos buscamos la felicidad en la vida, ¿no? Entonces, ¿qué es la felicidad? Buah, es tremendo. ¿Tú sabrías contestarme a esa pregunta? Pues ya te la voy a contestar yo, si quieres te lo puedo. Mira, yo una de las pocas cosas que he oído en boca de un político, interesantes, porque normalmente no dicen más que tonterías, bueno, pues esta se la oye a un político que se llama Alfonso Guerra y un día le preguntan a él, y para usted, Alfonso, ¿qué es la felicidad? Y entonces él contestó lo siguiente, y es una frase que a mí se me quedó grabada y por eso quiero compartirla con vosotros. Él decía que la felicidad consiste en colocar la ambición cerca de los objetivos que se pueden alcanzar. A mí parece una frase bastante antológica, ¿no? Entonces, claro, ahora lo difícil es, joder, un poco ordenar todo eso, ¿no? Tener clara nuestra propia escala de valores, etcétera, etcétera. Entonces, ser de alguna manera capaz de detectar, pues nuestras posibilidades y nuestras carencias, y sobre todo potenciar y fomentar nuestras verdaderas posibilidades para paliar esas carencias, ¿no? Que es lo que tiene que, de alguna manera, aportarnos el punto de equilibrio, ¿no? De compensación, ¿no? Entonces, para eso, yo simplemente comparto mi experiencia personal, ¿eh? Que yo no estoy en absoluto en posesión de la verdad. Yo os digo un poco cómo he encontrado este grado de equilibrio, que creo que es razonable para la edad que tengo, que me permite ser feliz, que me permite vivir la vida con total intensidad y sacarle el máximo jugo, ¿no? Que hay que, en mi opinión, hay que trabajar la inteligencia emocional, ¿no? Yo creo que hay muchos tipos de inteligencia, son como software que tenemos en nuestro cerebro, ¿no? Pues entonces, hay aplicaciones que son más importantes que otras, ¿no? Bueno, pues la aplicación de la inteligencia emocional es la que realmente nos va a ayudar a, bueno, a conocernos mejor a nosotros mismos y a trabajar un poco en esa dirección, ¿no? En busca de esa felicidad que todos, de alguna manera, perseguimos, ¿no? Ahí conocéis una famosa pirámide de las motivaciones de Maslow, en la cual, pues todos tenemos básicamente las necesidades, las de abajo cubiertas, ¿no? Necesidades fisiológicas, necesidades sociales, necesidades, bueno, esas más o menos, insisto, todos los que aquí estamos las tenemos cubiertas, pero las de arriba, la necesidad de autoestima y la necesidad de autorrealización, sobre todo esta, es la más difícil de conseguir, ¿no? Entonces, un poco la inteligencia emocional lo que nos va a ayudar es a encontrar esa, primero, a esa autoestima, es decir, a aceptarnos tal y como somos y a decir, oye, pues a mí me gusta mucho, además eso se lo debo también a Enrique, hace ya unos años, cuando hicimos el camino juntos, de repente él empezaba a hablar de diversidad funcional y yo decía, claro, me sonaba bien, y un poco para, de alguna manera, apartar esos conceptos de minusvalía y de discapacidad que son un poco absurdos y además ilógicos, porque yo no me siento ni más discapaz que tú ni menos válido que tú para, podré serlo para algunas cosas y no serlo para otras, ¿no? Desde el momento en el que no estamos capacitados para desarrollar todo en la vida, pues, o tendríamos que hablar eso, de una multidiscapacidad de todo el mundo. Enrique a mí me hacía mucha gracia porque él hablaba de los, si no podemos volar inventamos los aviones, entonces, ¿qué seríamos? Disvoladores, suele decir él, ¿no? Pues un poco eso, ¿no? Y ahí es donde entraríamos en el terreno de la inteligencia emocional a trabajar esa autoestima, ¿no? Esa autoaceptación. Yo soy como soy, soy lo que soy, pues eso, a través de las circunstancias que me ha tocado vivir. Aquí estoy con vosotros. Y ahora viene ese camino hacia la autorealización. Y eso es lo que tenemos que trabajar cada uno en su ámbito, ¿no? Yo lo he encontrado a través de la música, del deporte, yo qué sé, otra gente lo podrá encontrar a través de... Hay diversos caminos para llegar a esa autorealización, que es la que, en definitiva, nos va a permitir estar en paz con nosotros, sacar el máximo jugo a nuestra existencia, que ya lo he comentado, y, bueno, potenciar nuestras capacidades. Entonces, ¿este está hablando? ¡Cállate! Si lo había parado, lo había parado, además. Bueno, pues, ayer recuerdo que alguien hablaba, pues eso, de la tecnología abierta, que a mí todo eso me parece muy interesante, pero yo creo que ya estoy en otra fase. Y os explico. Yo soy un hombre tremendamente práctico. Me gusta aprovechar el tiempo al 100%. Y me gusta ir rápido, o sea, resolutivo. Y a mí todo aquello que me proporcione la herramienta adecuada para llegar a lo que yo quiero de la manera más rápida posible, pues me ayuda, pues eso, a optimizar mi tiempo y a hacer muchas más cosas. Entonces, a mí me parece muy bien los entornos abiertos y tal y cual, pero yo qué queréis que diga. Yo ahora ya me he vuelto manzanero total. Ya como... Sí, porque de repente he encontrado... Yo ahora, pues como todo el mundo utilizaba Windows y tal, ahora de repente tenía que cambiar de ordenador y Enrique me solía animar. Prueba, 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 que ya verás que te va a gustar. Y claro, te da pereza, ¿no? De cambiar un poco todo el concepto y tal. Bueno, pues yo empecé en noviembre y a día de hoy ya me estoy manejando en Mac mejor que antes en Windows. Y más rápido y más resolutivo. No tengo ningún problema, ni virus, ni rollos, nada. Es una maravilla. Entonces, vale, es un entorno cerrado que a mí me proporciona lo que yo necesito. Me da todas las herramientas que yo necesito para poderme desarrollar. Entonces, bueno, es un poco... Lo digo en contrapartida a lo que aquí se ha dicho, que tampoco está mal. Son opciones, ¿no? A mí soy de los que me gusta enredar. A mí no me gusta llegar hasta... O sea, me gusta llegar hasta las tripas de todo, ¿no? Y jugar un poco con... Bueno, pues con todas las posibilidades que me dan esas herramientas. Entonces, bueno, yo simplemente un poco... Es que, ¿sabes qué pasa? Que me estoy saltando. Yo tenía una ponencia preparada, pero ya veis que no estoy ni leyéndola. O sea, la tengo aquí. Tengo esto apagado, o sea, que solo lo he traído, pero... Porque como me habéis comentado lo del tiempo, pues al final esto un poco nos condiciona, ¿no? Pero... Me quedan nueve minutos. Ah, me quedan nueve minutos. La, 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 la... Empezamos a cantar ya. Bueno, pues... Incluso sí que me gustaría interactuar un poquito con vosotros, eso sí. Aprovechar también este tiempo para eso. Y deciros eso, que aquí tenéis un humilde ser humano que ha conseguido alcanzar un grado razonable de estabilidad, de emocional, de equilibrio. Soy feliz, hago deporte, me siento mejor que nunca, además, con... 51 años que voy a cumplir. Entonces, bueno, no sé si os sirve de algo o no mi experiencia personal, que espero que sí. Y no sé, si queréis interactuamos un poco, porque ya digo, yo me he saltado todo lo que tenía preparado, ¿eh? O sea, y podría, no sé, haberme enrollado muchísimo más, pero... Pero si queréis aprovechamos este tiempo para compartir un poco de experiencia y si alguien tiene alguna pregunta interesante que hacerme, pues yo estaría encantado de contestaros. Pues tenemos ocho minutos estupendos para lo que queramos. Así que, si hay alguien que las he visto, es una... Y me iba a hacer una palabrota, pero es una... A veces es una pega tener que venir aquí el último, que ya todo el mundo ha hablado y ha dicho de todo. Entonces, ¿qué dices, no? Es un poco como... A mí me lo hacen siempre para que hable menos, o sea que... Pues es complicado, sí, pero bueno, simplemente era eso, aportar mi pequeña experiencia y, bueno, si os puede servir... Bueno, muchas preguntas tenemos. Eloy, ¿querías tú preguntar? O ya... O, bueno, perdón, hay otra persona. Se encarga Rafa de asignar el micrófono. Hola, hola, buenos días, Rafín. Buenos días, buenos días. Yo quería preguntarte cómo ha cambiado tu vida a través de la tecnología, ¿no? Si pudieras reflexionar un poquito de hace unos diez años, cómo ha ido evolucionando tu vida al incorporar toda esta tecnología con la que ahora, pues bueno, nos has comentado que trabajas muy bien. Bueno, totalmente. O sea, ha cambiado mi vida en... Bueno, en grado superlativo, ¿no? Porque, lo decía yo, ahora soy autónomo, yo me hago mis transferencias, manejo mi cuenta de banco, manejo absolutamente todo. Manejo programas de edición multipista, por ejemplo, para hacer mis maquetas en... Ahora estamos preparando disco nuevo, bueno, pues yo me hago ya mis maquetitas en casa. Es una gozada. Eso te da una sensación de autosuficiencia. A ver, lo digo en el mejor sentido de la palabra, nadie es autosuficiente porque de alguna manera todos nos necesitamos, ¿no? En la vida. Pero si esas cosas que... Autonomía. Eso, es de autonomía, correcto. Entonces, ha cambiado mi vida totalmente. Yo creo que lo he dicho al principio cuando empecé a hablar. Yo no sería lo que soy si no fuera por la tecnología. Estoy convencidísimo. O sea, estaría infrautilizado, desaprovechado en mis capacidades, que sé que las tengo y que la propia tecnología me ayuda a desarrollar. Entonces, yo creo que se puede decir más alto, pero no más claro, ¿no? Es tajante. O sea, y bueno, ¿quién nos iba a decir a nosotros hace 10, 15 años, que íbamos a poder llegar a tener estos grados, ¿no? De independencia, de autonomía, de podernos defender a todos los niveles, ¿no? Entonces, no sé. Yo, fíjate, a día de hoy, igual es un poco fuerte lo que os voy a decir, pero yo estoy, o sea, ya, como me he autoaceptado tal y como soy, yo ya no quiero cambiar. O sea, a mí ahora me daría pereza hasta ver, incluso. O sea, si me dijeran, oye, que te vamos a recuperar la vista. Joder, déjame como estoy, que ya estoy bien, ya. Ya no... Ya, ya estoy bien. O sea, lo que es ir al cine con WatchCine, por ejemplo, que te cuente en la peli, tú ahí tumbado y tal. No te tienes ni que molestar en mirar la pantalla ni nada. Que son menos cinco. Yo creo que una pregunta o dos nos da tiempo. Buenos días, soy Eloy Portillo, soy profesor de esta escuela. Y entonces, hablando de tendencias, aparte de tu paso a la plataforma Apple, ¿qué son los últimos soportes tecnológicos que más aprecias que hayas incorporado últimamente? Bueno, sin duda, por supuesto, mi ordenata, que es una maravilla, y el iPhone. El iPhone... Además, yo, fíjate, Enrique, siempre me decía, tío, que tienes que entrar, pero que tú además te lo vas a navegar esto en dos días. Y yo me daba pereza. Yo estaba ahí con mi Nokia antiguo y tal. Y que no, joder, que con esto ya me... Joder, el año pasado me regalaron, en mi 50 cumpleaños me regalaron el Super iPhone. Y vamos, es otra historia. Por ejemplo, una cosa que no había podido hacer hasta entonces, que era salir a correr o hacer bici y poder controlar mi pulso con una cinta de pulsómetro. Y pues eso, los kilómetros que haces, las calorías que gastas, etcétera, etcétera, lo que has subido, lo que has bajado. Bueno, pues eso ya lo puedo hacer, gracias a una aplicación. Hay un montón. Yo utilizo... La que a mí más me gusta cada uno, al final, acaba utilizando la que más lee. Y eso antes yo no lo podía hacer. Y ahora me encanta ir al gimnasio, hacer mi clase de spinning y ya sé lo que he hecho, lo que... Bueno, y es una gozada. Es una gozada. Y eso antes, por ejemplo, no lo podía hacer. Y las herramientas que tiene, por ejemplo, iPhone, hay una aplicación que es un escáner realmente, que si tú ahora me pones aquí una hoja, yo le doy una foto a esa hoja y entonces me lee, automáticamente lo convierte a texto, esa imagen y me lee el texto. Eso es una gozada. Por ejemplo, para un... Yo quería una carta o yo qué sé, o un recibo de no sé qué. Pues eso ya lo podemos hacer, ¿no? Y un montón de aplicaciones. O sea, es... No acabaríamos de decir las oficinas que nos proporciona, ¿no? Este aparatejo. La última pregunta para ya pasar a la siguiente sesión. Es que ya teníamos... Sí, no, por eso. Yo sé que vamos mal de tiempo por eso. Por eso... Como ya he preguntado mucho, de hecho, va a poder preguntar la otra persona porque solamente compartir un comentario chascarrillo con Sarafín. Es que gracias a su defensa encendida de la manzanita me he permitido colocar en Twitter el término apelogía. Por si lo quiere utilizar, pues para él. Sí, no, no, está bien, está bien. No, pero a ver, que yo no digo... Nada es mejor ni es peor. O sea, todo es válido mientras te cubra tus necesidades, ¿no? Entonces, al final... Ahora, yo he entrado ahí y estoy encantado, en la jaula. O sea, yo no me quiero salir de la jaula. A mí me da todo lo que necesito. Entonces, y lo que no me da, sobre todo, son problemas. Y es rapidísimo todo, ¿no? Entonces, no sé, estoy feliz. Pues venga, tenemos la última pregunta ahora, así que sí. Sarafín, hola, ¿se oye? Sí, 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 te oigo, te oigo. JJ al aparato. Muy bien. Nada, quiero confirmar lo que tú has dicho. Yo con frecuencia me acuerdo ni que no veo siquiera, ¿eh? Claro. O sea, que me pasa exactamente como a ti, ¿eh? Claro, claro. Y también quiero confirmarte que, bueno, yo lo denomino el iPhone el cielo para el ciego. Sí, 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 sí. O sea, la verdad es que tenemos ahí un dispositivo que es francamente maravilloso y demás. Y, bueno, pues nada, viva la ceguera, oye. Claro, no, y sobre todo sí que tendríamos que reconocer y, bueno, para mí es algo muy plausible, ¿no? El hecho de que iPhone ha sido la primera plataforma que ha apostado por la accesibilidad universal. O sea, yo me he comprado mi iPhone, que es el mismo que te puedes comprar tú, y ya viene con el voiceover incorporado dentro del sistema operativo y no me tengo que gastar dinero en hacerlo accesible. Cosa que no ocurría hasta ahora. Con lo cual, eso se lo debemos a ellos. Y la accesibilidad del móvil es impresionante. O sea, no ha habido parangón, ¿no?, con esto, ni lo hay, evidentemente, en otras plataformas. Bueno, pues yo pienso que ya para cerrar esto, ya le propongo a Enrique que traiga a alguien de Apple para patrocinar el año que viene las jornadas. Eso es. Él seguro que lo puede conseguir o que le rece a Steve Jobs. Y, bueno, muchas gracias. Bueno, yo para concluir, si quieres, pues eso. Decir que a mí también me gustó mucho la charla de María ayer, que nos aportó una inyección de optimismo, de vitalidad, de energía positiva, que fue, me parece muy interesante. Yo creo que, yo también me declaro optimista cibernético, ¿cómo decías, no? Pues es que es así. Pero optimista se es, ¿no? Ya se nace y se es. Entonces, yo lo soy. Lo soy, además, a ultranza. Y defiendo, o sea, yo creo siempre que lo mejor está por llegar, que el vaso está medio lleno, que nos toca, o sea, nos espera un futuro fantástico. Es que así se vive mucho mejor. Aunque, bueno, mira, luego la vida nos da palos, pero también hay que estar preparados, ¿no?, para sortear esas dificultades. Entonces, hay que ser eso, constantes, tenaces, creer en uno mismo, trabajar y luchar por conseguir nuestros objetivos, porque lo que sí estoy convencido es de que la constancia es, eso es una frase que leí una vez también, y que a mí es que se me quedan muy grabadas algunas frases. Y esta, me gustó, que decía que la constancia es la única virtud que hace que a la larga las demás virtudes den su fruto. Y es otra gran verdad, ¿no? Entonces, bueno, así que a vosotros. Gracias.